Música Bienvenidos sean todos y todas a su fuerza informativa sobre todo aquí estamos gracias a Dios con nuestro compromiso y con la firmeza diaria Para informarle de todo el acontecer a nivel internacional, nacional, regional, local, acomódese porque en este martes 5 del mes de noviembre, mes de la familia, las noticias serán las siguientes En el ámbito internacional señores miles de independentistas repudian la visita del rey de España a Barcelona A continuación, se lo pierda, Chile entra en su tercera semana de protesta, no hay quien detenga a los chilenos La tensión sube en Bolivia tras llamado opositor a intervención militar en ese país En el ámbito nacional llega extraditado al país Ambioris Neponomuceno, acusado de asesinar a abogada Paola Languasco Muere un mensajero tras ser asaltado en la ciudad de Santiago A continuación también Al momento Bueno, de ser sepultado el padre del presidente, este resalta sus cualidades En el ámbito local regional para hoy A continuación también las noticias Movimiento Patria y Soberanía plantea su posición a través de un manifiesto en el 175 aniversario de la Constitución de la República Dominicana Asaltan una banca de lotería, Banca Chago, en la comunidad de Huiza Vamos a ver lo que nos dice la joven que realiza la venta El Felabel protesta hoy en el Liceo Ercilia Pepín por demandas incumplidas Este fue el panorama a continuación De igual manera también protestan en el Politécnico Manuel María Castillo En el día de hoy los grupos estudiantiles tirados a las calles Miren, se suicida un hombre por supuesto motivo depresivo Aquí en San Francisco de Macorís A continuación vamos a ver este reporte lamentable No se lo pierda Exigen el asfaltado de las calles en el sector Figueroa Estas y otras noticias la ampliaremos al regreso Usted acomódese porque ya inició la fuerza informativa Sobre todo Señores en el ámbito internacional miles de independentistas Miles de separatistas mejor dicho catalanes Perturbaron una visita a Barcelona del rey Felipe VI Quien apeló a una Cataluña sin violencia ni intolerancia Luego de recientes disturbios por la condena a altas penas de cárcel Contra líderes independentistas Vemos parte de los enfrentamientos Ahí vemos las imágenes Vamos a escuchar un poco entonces de lo acontecido Adelante Porque él decidió no ser nuestro rey Cuando el 3 de octubre de 2017 Dió un discurso en el que ignoró a más de mil personas Que sufrieron heridas el 1 de octubre Entiendo que algunas personas se sientan en este momento Tan enojadas para hacer esta acción de bloqueo Bueno ahí están los catalanes señores Quienes perturbaron repito la visita del rey de España Y ya ustedes ven lo que ocurrió Miren Chile entra en su tercera semana de manifestaciones De protesta Aunque un poco más tranquila Las manifestaciones Pero continúan los chilenos en las calles Centenares de manifestantes Frente a los tribunales y taxistas Con banderas Contra el cobro de peaje dentro de la capital Lanzaron Y a principio de semana Lo que fue el super lunes de protestas Sociales en Chile Donde empezó la tercera semana De una crisis sin salida A la vista Y que desgasta al gobierno de Sebastián Piñera Veamos No más AFP Me ocurre que lo que este gobierno busca con los legisladores Es seguir manteniendo las AFP Nos parece a nosotros del todo Un insulto, una provocación Y eso es lo que la gente la tiene absolutamente irritada Va a tener que haber Reformas profundas Eso lo saben ustedes Si no se hacen reformas profundas La crisis chilena va a tardar Un par de décadas Hay que diferenciar Las personas que son más vándalos Que destruyen Que esperan oportunidades para destruir No les importa el patrimonio No les importa lo que significa El traslado para las personas que trabajaban Bueno señores Ahí vemos la manifestación Donde incluso estuvo Escuchábamos Ahí llamando ¿Verdad? A la premio Nobel chilena Rigoberta Menchú Donde entregó una carta Al presidente Piñera Donde aborda Principalmente sobre los derechos humanos Y las demandas De los ciudadanos En Chile Así que La premio Nobel Del 1992 Rigoberta Menchú Entregó esa carta A Piñera Buscando ¿Verdad? En la antesala de su llegada La líder indígena También contó Y Quiso ¿Verdad? Que la escucharan Su testimonio Principalmente Para 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 que esto pueda terminar Definitivamente En Chile Así que Ahí vemos Las Imágenes Miren señores La tensión Sube En Bolivia Tras llamado Opositor A una intervención Militar Así que Este fin de semana Bolivia Miren esto Como estuvo Dos semanas Después De la cuestionada Reelección Del presidente Evo Morales Un Influencer Líder Opositor Regional Llamó A militares A intervenir A la crisis Política De ese país Escuchemos parte De lo que pronunció Este líder Opositor Adelante El plazo Que le estamos dando A Evo Morales Saiga De 98 horas El día lunes Aquí Con esta misma persona Con este pueblo Museo Vamos a tomar Determinaciones Y vamos a garantizar De que él Se vaya Continúa Las manifestaciones En Bolivia Ya Evo Morales Había Advertido Luego de que Tomó el poder De que se estaba Planificando Un golpe de estado En contra de su Reelección Del gobierno Que encabecerá En lo delante Y continuaremos Nosotros Desde esta parte Del mundo Dándole continuidad Valga la redundancia Seguimiento A lo que pueda Ocurrir En Bolivia Señores Señores Llega extraditado El país Ambioris Nepomuceno Acusado De asesinar A la abogada Paola Languasco Vemos El momento Ya está En el país Para ser juzgado Ambioris Nepomuceno Principal Sospechoso Del asesinato De la abogada Paola Languasco Un hecho Ocurrido En abril Del 2015 Para familiares De la víctima La extradición De Ambioris Desde España Les Les devuelve La esperanza De que el caso No quede Impune Ambioris Nepomuceno Fue traído Al país Por el aeropuerto Internacional De las Américas Y trasladado De inmediato Al palacio De justicia De Santiago Bajo estrictas Medidas De seguridad Ahí está Veamos Le pedí Que yo no quería Que me hiciera el favor De no dejar Los fiscales Y los policías Que hicieron El interrogatorio Ambioris Miren Hay que decir Que este caso Ocurrido En el 2015 Estremeció A todo el país A toda la nación Por la magnitud Como ocurrieron Los hechos Este hombre Este hombre Ambioris Nepomuceno Conoció A la abogada Paola Languasco A través De las redes Sociales Se conocieron Verdad Al parecer Instalaron Una relación Sentimental Vía red Vía facebook Principalmente Ellos se conocieron Ella fue a verlo A él Él vino También Para conocerla Y de un momento A otro Nos enteramos De que ella Se encontraba Desaparecida Días después Fue encontrada En un alcantarillado Muerta Este hombre La mató Se dice Que fue el que la mató Porque inmediatamente Ocurrió el hecho Él emprendió La huida A España De nuevo Hay que decir Que Telenor Con su compromiso Social De mantener a la población Informada A través de nuestra persona Seremos enviados Hoy A partir de las 5 de la tarde Estaremos como enviados Especial de Telenor Iremos al Palacio de Justicia De Santiago Para darle seguimiento A lo que puede ocurrir Pues en el día de hoy Será subido Para conocerle Medida de coerción En el Palacio de Justicia De Santiago A este hombre Ambioris Nepomuseno Y nosotros estaremos Por allá Dándole cobertura total A Lo que puede ocurrir En el día de hoy En la medida de coerción Contra este hombre Así que Estaremos por allá En la ciudad de Santiago Hoy Dándole cobertura A esta noticia Muere un mensajero Tras ser asaltado En Santiago Murió Un mensajero De una empresa De envío de valores Que resultó Gravemente Herido Tras ser asaltado Por un desconocido Desconocido En el sector Cienfuegos Santos Francisco Rodríguez Es la última víctima De la ola Delincuencial Que vive El recién creado Distrito Municipal De Santiago Oeste Antiguo Cienfuegos Adelante Justicia Yo quiero que me matara A un hombre bueno Un hombre con su familia Que yo quiero justicia Yo creo que 30 Son poco para él Porque Era un hombre querido Por todo el mundo No le hacía mal A nadie Y ve como lo mataron Eso me ha partido el alma Porque siempre estaba conmigo Lo que él más quería Era que yo terminara Mis estudios No son una ni dos Las muertes Fruto de la delincuencia Que se dan En estos sectores Al ser sectores marginados Migran muchas personas Huyendo de otros lugares Para esconderse Aquí Vimos la escena El tipo salió De una casita Que hay Con la pistola Hasta en la mano Ahí no sabíamos Si le habían dado O no le habían dado Y después Al otro día Fue que yo supe Con la vecina De aquí del lado Que le habían dado Un balazo En una pierna Y después dijeron Que era en la barriga Y que se veía muerto Lamentable Conmovedor Este caso Señores De la muerte De este mensajero En Santiago La práctica Del sicariato La práctica De la criminalidad Se incrementa En nuestro país Es una práctica Que durante muchos años Hemos vivido En nuestro país En el mundo Y hasta cuándo Terminará Esto Señores Hasta cuándo Seguirá Esta sociedad Inclinándose Por los Malos valores ¿Eh? Hasta cuándo El ser humano Seguirá Quitándole la vida A otro Por lo material Por diferencias Hasta cuándo Esto continuará Señores Yo creo que aquí Definitivamente En esta sociedad No solo en la dominicana Sino en el mundo Se deben de crear Medidas Contundentes Estrategias Contundentes Que den Definitivamente Con la terminación De De esos De este mal Que arropa Nuestra sociedad ¿Eh? Delinquir Quitarle la vida A otra persona Porque se le antoja Porque lo maté Si me meten Voy para la cárcel Y cumplo Y si no Me quedo callado Y punto Y lo maté Como si fuera Un animal Que pena De por Dios Que lamentable Y más Escuchábamos El testimonio De esa De la jovencita Que al parecer O era su padre O bien cercana A él Porque ella decía Él quería verme Terminar mis estudios Me inspiraba Para que yo estudiara Y miren Como llegó la desgracia A ese hogar Por un mal nacido Que no le importó Lo que hizo Un mal nacido Así mismo es Un mal nacido No debió de nacer Esa persona Esa es una plaga En esta sociedad Esa que le quitó La vida A esta otra Una plaga Así mismo es Un mal nacido Señores Miren vamos a ver Lo que dijo El presidente Danilo Medina Al momento De que En el día de ayer En horas de la mañana Fue sepultado Su padre El señor Juan Pablo Medina Que murió Este pasado fin de semana Una multitudinaria Manifestación De apoyo Al mandatario De la república Incluyendo Líderes opositores También Leónel Fernández Estuvo por allá Lo abrazó Hipólito Mejía También estuvo por allá Y lo abrazó Verdad Porque este es Otro espacio Ya donde debe De Imprenar De reinar El espacio De la solidaridad Del amor De ese abrazo De solidaridad Valga redundancia De apoyo Principalmente En ese momento Aunque era el presidente De la república Es un ser humano Y perdió Uno de sus seres Queridos más grandes Que fue su papá Vamos a ver Lo que dice Danilo Al resaltar Las cualidades De su padre Quien fue su padre En vida El señor Juan Pablo Medina Danilo Resaltaba Verdad Que parte de los conocimientos Que adquirió del campo De esas visitas sorpresas Fue justamente De su papá De su padre Ahí están las imágenes Mírenlo ahí El abrazo Que le dio Leónel Fernández Eso fue en la funeraria Y otros líderes políticos Preguntaban Le preguntaba Alguien a Leónel El presidente Que Como se sentía Y respondían ellos Que no son enemigos Son Adversarios políticos Pero no enemigos Y así debe de ser ¿Verdad? Escuchemos parte De los pronunciamientos De Danilo Al momento De que su padre Era sepultado Adelante Yo sabía Lo que necesitaban Los campesinos Para progresar Yo sabía Que el hombre Del campo Eran personas Honestas Comprometidas Que lo único Que querían Era oportunidades Para producir Lo aprendí Con él Y si algo He hecho Creo que Con la visita Esta sorpresa Estoy honrando Yo que aprendí Con papá Desde aquí Le digo Que se vaya en paz Que su siembra Ha dado los frutos Que le esperaba Tiene hijas E hijos Que han seguido Tu ejemplo Mi familia Es una familia Honesta Íntegra Y se lo debemos Tanto a papá Como a mamá Que no sé Cuál de los dos Era más radical En la defensa De la vida personal De la dignidad De la decencia De la honestidad De la entrega Gente sin ambición Bueno señores Miren Señor director Sería bueno Verdad Meca Como usted tan curioso Ahí Punchador Que me consiga Una fotografía Donde se muestra Un niño Esto ha dado Mucho de que hablar Muchos comentarios Un niño En el momento Que velaban Al señor Juan Pablo Llegó a abrazar A Danilo Medina Y esto Supuestamente Se dice Que este niño Es hijo del presidente Esto ha generado Inmediatamente Principalmente En el ámbito Del espectáculo Del chisme De las críticas Que este niño Supuestamente Es hijo del presidente Y al Cuando el llegó Que abrazó Inmediatamente Al mandatario Cándida Se sintió Molesta Así que Son cosas Que han circulado En las redes sociales Porque a todos Se le quiere sacar Partida Y siempre Le sacan Su poquito También De algunas Cositas Que puedan Llamar la atención Caramba Creo que No era el momento Apropiado Tampoco Para sacar Y difamar De esta manera El presidente Danilo Que decía Que su familia Es una familia De pulcritud Una familia Honrada Y que adquirió Todos los conocimientos Por parte De su papá Más adelante Estaremos presentando Esta fotografía Para que ustedes Vean de que es Que le hablo Señores Porque no señor Director Vámonos al corte Y al regreso Más noticias En esta Su fuerza Informativa Sobre todo Señor Director Vamos a ver La fotografía Que le decíamos Hace un momentito Mírenlo ahí Observen Cuando el niño Va a abrazar A Danilo Mírenle el rostro A la primera dama Y ahí está Esto se ha estado Comentando Bastante De que supuestamente Este niño Es hijo De Danilo Medina Supuestamente Y que la mujer Verdad Que lo llevó Es su madre Así que ahí está Tenemos el momento Cuando Danilo Abraza el niño Mírenlo ahí El presidente Con mucho cariño Caramba El presidente Verdad En medio del dolor El niño No afirmamos Que se ha ido Del presidente Sino que esto Se ha estado Comentando En las redes sociales Le ha sacado Partida La crónica Del chisme A esto Del espectáculo Aunque en un evento Que caramba Pero Hay comentarios Sobre esto Y mírenlo ahí Como Está molesta Se observa un poco Molesta La primera dama Ojalá y que esto Sea incierto Pero esto ha estado En el tapete Señores Miren Continuando entonces Con las noticias En el ámbito local Regional El movimiento Patria y soberanía Plantea su posición Sobre el 175 Aniversario De la constitución Dominicana A través de la lectura De un manifiesto Dan a conocer Su posición Adelante La primera constitución Del 6 de noviembre Del año 1844 Significó un paso Importante En la lucha Por la institucionalidad Democrática De la nación Dominicana La actual Constitución Adolece De fallas Y debilidades Que le permiten A todos Los gobernantes Incluyendo Danilo Medina Gobernar el país Como si se tratara De un feudo particular En el cual Los representantes De la burguesía Y los terratenientes Se reúnen En un cuarto frío Queriendo pasar De contrabando Un supuesto Consenso Modifican La constitución Y elaboran Leyes Que rigen Los destinos De acuerdo A sus intereses Maneginando Los sectores Populares La limitada Independencia Soberanía Y autodeterminación Dan lugar A un país Neocolonial Donde Las potencias Capitalistas Nos imponen Sus políticas Neoliberales Lo que origina Un sistema judicial Desfasado Que no Inspira Confianza Al pueblo Un sistema educativo Atrasado Y congresistas Que no representan Los intereses Del pueblo Unido Y trabajador Abogamos Por una real Y efectiva Modificación De la constitución Insertándole Una constituyente Donde el pueblo Dominicano Tenga mayor decisión En los destinos De la nación Que además Incluya Un referéndum Revocatorio Para que si En los primeros Dos años De gestión Un presidente Los congresistas O los alcaldes No cumplen Con su función Constitucional Que el pueblo Tenga derecho A sustituirnos Saludamos Y nos solidarizamos Con los países Que luchan Por su independencia Por su autodeterminación Por su soberanía Así también Contra la política Neoliberal Y fondo monetarista Como ocurre En los momentos Actuales Por ejemplo En Venezuela En Chile Ecuador En Bolivia Colombia Argentina Brasil Cataluña Entre otros Por la democratización Del Estado Dominicano Por la democracia Por la nación Dominicana Movimiento Unitario Patria Y Soberanía Macorís del Norte Que viva La República Dominicana Que viva Bueno ahí están Los miembros De Patria Y Soberanía Señores Miren Asaltan Una banca De lotería De la banca Chago Por allá En Huiza En sucursal De Huiza Fue asaltada En este Bueno anoche Vamos a ver Lo que nos dice Jennifer La joven vendedora En esta banca Del consorcio De bancas Chago Que le llevaron Como pasó Todo Adelante Anoche Dos individuos En un motor CG Aproximadamente 8.35 Yo estaba Ya haciendo El cuadro Casi hora De cerrar El muchacho Me atracó Solamente Me dijo Abre la puerta Yo no quise abrir Él Sobó Y a ellos Me vi en la obligación De abrirle Guiza Banca Chago Mediadamente Hay uno Si Puede haber No lo conozco Pero Es difícil Pero Si veo Algunas características Si puedo decir Ese Blanco Con barba Algo así ¿Cuánto te llevaron? 18.000 pesos Y un iPhone 7 Plus Bueno ahí está 18.000 pesos Y un iPhone Le llevaron a la joven Vendedora En esa banca La policía Está investigando Esto Caramba Lamentable Santiago de la Cruz Chago La delincuencia Sigue arropándonos Hermano Caramba Usted ha sido víctima Constantemente De esto Con su consorcio De banca Pero no nos para Esto Porque somos El consorcio Número uno El Felabel Protesta La mañana de hoy En el Liceo Hercilia Pepín Aquí en San Francisco De Macorís El panorama De enfrentamientos Liceo Hercilia Pepín Señor director Bueno déjenmelo ahí Ese está bien Vámonos con esta Primero entonces Esta fue la protesta Del politécnico Manuel Déjenmela ahí Señor director Del politécnico Manuel María Castillo También protestaron Por allá Así que ahí está La manifestación De los estudiantes La mañana de hoy En este politécnico Manuel María Castillo De la calle Nino Rizé Y vamos a escuchar Entonces Parte de lo acontecido Por allá En voz de uno De los estudiantes Adelante En nuestro politécnico Como pueden ver Hay muchas precariedades Desde la salud Hasta los cursos Hasta los Hasta los Silencio Hasta los utensilios De los profesores Y ya tenemos Desde el principio De año Hablando Haciendo reuniones Con ASIDA Haciendo reuniones Con los consejos De curso Y no se ha resolvido Nada Entonces Si no quieren a la buena El felabelo Va hacia la mala Porque nosotros Trabajamos para los estudiantes Y para la educación De hoy Y para la educación De mañana Si nosotros No vamos a quedar Con un buen politécnico Por lo menos Que se queden ellos Que son la próxima generación Que van a sacar República Dominicana a flote Gracias Bueno ahí está Eso fue en el politécnico Manuel María Castillo Mire señor director Vámonos al corte comercial Y al regreso Vamos a ver entonces Lo que pasó también En el liceo Hercília Pepín No le cambie Recuerde que esta es Su fuerza informativa Sobre todo Saludar de manera muy especial Que esté en sintonía Con nosotros En los rieles Para Josefa Así que Josefa Gracias por sintonizarnos A esta hora del día En su fuerza informativa Que bien Vamos a ver señor director Como les decíamos hace un momentito La protesta llevada a cabo La mañana de hoy En el liceo Hercília Pepín Aquí en San Francisco De Macorís Enfrentamientos A pedradas Bombazos Y a pedradas A pedradas Porque hubo un momento También que los policías También se enfrentaron A pedradas Con los estudiantes Señores Así mírenlo ahí Totalmente bloqueada La avenida Libertad Esto provocó La mañana de hoy Un caos total En el tránsito En la ciudad De San Francisco De Macorís Total el caos Las calles Estaban la Fran Grullón Un Taponamiento Total La calle Sánchez Donde también Se desplaza Taponamiento También Y la avenida Libertad Misería Ahí vemos parte De los Las bombas Lacrimógenas El humo Los gases De la bomba Lacrimógena ¿Verdad? Lanzada por la policía Nacional A los manifestantes La mañana de hoy Frente al liceo Ercilia Pepín Así estuvo El liceo O la avenida Libertad Frente al liceo La mañana de hoy Vamos a ver Lo que nos dice Miren esos estudiantes De por Dios Esas jóvenes Pero increíbles Señores Miren esto Se quedan ahí Esos muchachos De por Dios Vamos a escuchar Entonces Que nos dice Ariel Paulino Vocero De este grupo Estudiantil Adelante Bueno La ver Ha decidido Movilizarse Hoy En la mañana De hoy Por las diversas Reivindicaciones Que necesitan Tanto el liceo Ercilia Pepín Como Cabe decir Vladi El ficticio Politécnico Manuel María Castillo Decimos ficticio Porque Manuel María Castillo Se ha convertido En un politécnico Solo de sigla Pero no de práctica No impacta en talleres No hay maestros De cursos básicos Como refrigeración Vanitería Entre otras áreas Que requieren Los verdaderos politécnicos Entonces Han llevado A ese centro A un supuesto politécnico Careciendo De todas esas necesidades Y con una estructura Yéndose a pedazos Cayéndole encima Prácticamente Al personal docente Y a los estudiantes Nosotros hemos decidido Salir por eso En la mañana de hoy Y por otras demandas El liceo y la Pepín Para decirle a las autoridades Que su demagogia Y su vista gorda Nosotros No la aguantamos más Así que los estudiantes Han decidido salir Nosotros estamos De la mano con ellos Y no decantamos De no haber una respuesta Sincera De expandir la protesta En tiempo y espacio En las distintas Horas del día Bueno ahí está Miren un hombre Se suicida En San Francisco De Macorís Supuestamente Por motivos Depresivos Se trata De amable López Minayas De 51 años De edad Quien se envenenó Al tomar Una sustancia Química Tóxica Supuestamente Por motivos Depresivos Tras la muerte De su madre Supuestamente El obchiso Residía En la calle Rivas Del sector Hermanas Mirabal Aquí en San Francisco De Macorís Y sus restos Están siendo velados En la funeraria Municipal Escuchemos Él lo decía A la gente A los amigos Que era por eso ¿Qué decía él? Que se iba a quitar la vida No, no, no Él nunca Me mencionó Que se iba a quitar la vida ¿Qué le decía A los amigos? Él le decía Que se sentía mal Porque estaba en ese estado Amable Él se le metió Como esa depresión Esa depresión Esa depresión Y se puso Como no comía Duró unos dos o tres días Que casi no comía Había veces Que se comía un guineo Y a veces que no Luego decía ¿Ustedes creen Que yo Quizá no como Por algo? Digo Yo es que no puedo comer Yo es que no puedo comer Y ahí Y ahí Pasó Él venía Padeciendo Según información De una hermana Un familiar Un cuadro depresivo Y tomaba medicamentos Para eso Parece que le afectó La muerte de De su madre Hace unos años Y estaba en tratamiento Y había dicho En varias ocasiones Como que Iba a atentar Contra su vida Y anoche Se tomó Un Una cuestión Que usan para satones La nácti Se llama Y falleció Provocado por esa situación Bueno ahí está Aclarada la situación Por parte también Del fiscal Yang Lamentable De verdad Muy muy penoso Esto Sobre todo Para los familiares De esa persona Caramba Que pena Que haya tomado Esa decisión Miren Exigen el asfaltado De las calles En el sector Figueroa Así que En el Figueroa Sus calles Están Intransitables 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 Miren esta cuesta Señores Ahí mi madre Imagínense ustedes Cómo se pone Esta cuestecita Cuando llueve Terrible Intransitable Veamos Pues necesitamos Porque esa cuesta Es demasiado mala Que se tienen que Revolver Los vehículos Para atrás Para salir por ahí Por ese callejón Si necesitamos De que vengan Lo más pronto posible Arreglarnos La calle La calle Que está Demasiado Mala Porque no se puede Estar por aquí Directamente Con el pueblo Que aquí Cuando llueve Increíble Mira cómo está Eso Zanja Que no Los vehículos No pueden transitar Con facilidad Ahí está Ojalá Y que Bueno El nuevo gobernador Luis Núñez Ha anunciado Que en los próximos días Iniciará Una amplia Jornada También Operativo Determinación De las calles Que no se arreglaron Y que no se asfaltaron Ojalá Y que ese sector Figueroa Sea beneficiado Igual que otros Aquí en San Francisco De Macorís Muchísimas gracias Por habernos permitido Llegar hasta sus hogares Si el Todopoderoso Lo permite Mañana regresaremos A partir de las 12 del mediodía Por este canal 8 de Telenor Gracias a ustedes Somos Y seguiremos siendo La fuerza informativa Sobre todo Chau 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 Chau